Noticiero El Vigilante En estos momentos se ha generado noticia de última hora, les presentamos la información. En el kilómetro 165 de la ruta CA2 Cuyotenango-Xuchitepeques fueron detenidos el piloto y ayudante de un autobús al descubrirlos trasladando a 67 personas procedentes de China y República Dominicana que ingresaron al país de manera irregular. Las 67 personas fueron asistidas por el personal policial y luego se realizaron la coordinación para su traslado a la sede del Instituto Guatemalteco de Migración en Aguascalientes Chiquimula para el trámite respectivo.